Me da muy cerca a Ventura, hay que tener cuidado. Por qué querido. ¿Qué es, boludo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por venir, eh. Déjate echar la pelota, boludo. Uy, 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 uy. ¿Dónde está, boludo? Se fue a la mierda. ¿Quién? Ventura. ¿Cómo? ¿Dónde está, no? Ahí está, ¿no? Me cruzo. Ahí está, venido. El señor de cabeza. Ah, boludo, qué buenísimo. El señor de cabeza grande. No, ese es el que tiene la guita en la mano, mirá. Ah, boludo, ya llegó la moto, boludo. ¡No! ¿Cómo, no? Yo para vos. Déjate echar la pelota, boludo. Déjate, vos sabés que te tengo menos miedo que a piñón fijo, boludo. Voy por otro, voy por otro. Déjate de joder, boludo. ¿Cómo estás bien? Podés fumar, tranquilo. Ah, si podés fumar acá, boludo. Sí, sí, a vos te dejamos fumar tranquilo. Entonces lo prenda, boludo. Qué momento acá, el cara a cara, ¿eh? Con Jorge, vos lo venías pidiendo esto, ¿no? Sí. Pediste que... Pediste... Es más, ¿en el corte van a seguir grabando? Sí, sí. Acá, boludo, sacan los puestos de rey y lo hacen en los cortes, boludo. Ahí está. Te pido, por favor, te pido, por favor, que no graben en este corte. No, no, vamos a grabar todos los cortes, chicos. Acá se graba todo el programa, o sea, se graba. Salimos vivos, pero los cortes se graban. Sí, sí, se graba. Es parte del programa. Ahí lo tenés, mirálo, mirá. Encima se cancherea, tira el cigarrillo. Se nota que está más relajado que vos. Sí, es verdad, es verdad. Se nota más relajado. Son puro humo. Son puro humo, te dije. Sí, boludo. Tócalá hacia tabaco. Tócalá hacia tabaco. ¡Oh! Arrancó tu ubicación. A ver, chicos, a tirar a mí. Che, expresión de una cosa, boludo. ¿Segués imprimiendo en chicones, boludo, la paparazzi? No, como en chicones. No, la frase imprimiendo en chicones. Es gracioso. Ah, vos podés hacer jodas. Y yo no, boludo. No, hacé toda la jodas de mierda. Bancátela, boludo. Bancátela, sos cagón. ¿Eh? Yo soy cagón. Vos, yo me zapizo. ¡Oh! Yo no sé si fue buena idea de tu chico de brazo, lo digo. Me agarró un dormido, me la vendieron dormido. Yo dije, sí, sí, sí. Y agarró paparazzi. Chicón es calcográfica, boludo. Eso es. Lo influye el vudú, boludo. Estás sacando fotocopia a vudú. Dejáte hinchar las pelotas, boludo. Dejáte hinchar las pelotas. ¿Te caes más? ¿Porque estás enojado con Luis? No, boludo. Yo lo quiero, boludo. ¿Ah, lo querés? Yo lo quiero, boludo. Pero él también te quiere. Tiene un cariño muy raro. Ah, igual que el tuyo, boludo. Me decís, lo quiero al gordo y me hace mierda el pelotón. Vos dejáte la tapa, boludo. ¿Para qué quiero gente que no me quiera? Vos primero caminaste por la cornisa. No, el único que está todo el día en la cornisa. Tu ahora, tu ahora, tu ahora, amiguito Majul, en el tercer capítulo. ¿Cómo, Toro? ¿Cómo? Perdón. Ya ni amigos acá no van a quedar. Es una cosa, eso no se puede creer, boludo. El único que está en la cornisa. ¿Tú estás peleando con Majul y después le terminan en una entrevista? ¿Quién dijo que te pelea con Majul, boludo? Él lo decía. ¿Vos te das cuenta que el que esté en la información, boludo, es no sé? Bueno, deben ser los mismos que te la dan a vos. Ah, no vas a ver. ¿Sabés cuál es lo gracioso? Porque andamos ahí, ¿eh? Escuchame, vos sabés cuál es lo gracioso que cree que soy el de verdad, boludo. No, 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 pero está engranando de verdad, es una cosa de... Jorge, vos sos mi amigo, mi hermano de toda la vida. ¿Qué leana también trajiste? No, no, aquí está que le tomó otro al verdadero. No, pero pará, pero pará, pero está caliente de verdad. El verdadero es más trucho que este. ¡No! ¡Dame el otro! No. ¿Vos sabés cuánto me durás? Menos de un paquete de diez. ¿Vos no me durás, sabés qué? No, un round, no me durás, un respiro. Un respiro. El domingo, ahí está, el domingo. ¿Vos te venís el domingo del programa, boludo? Mira, yo voy a... Si vos venís al estreno de Panam. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo al estreno? ¿Por qué tenés que ver conmigo? Pará, boludo. Voy a hacer el logro. ¡Ahora sí! Ahora, boludo. No, Jorge, no te vas. Jorge, vení. Pará, pará, que vos hiciste el mal, por no te... Va a hacer el logro. Mirá, no te hiciste el mal, por con la negra Capricho. ¿De quién vas a hacer, boludo? La rotativa de no sé qué. Acaba de pre... Pero escuchá, que te acabas de preguntar. ¿Qué vas a hacer, Diego? Vacaciones de invierno, el logro de Panam. Pero el logro Fabiani, ¿qué vas a hacer? El logro so vos. El logro so vos. El logro amarillo. El logro, el logro, el logro, el logro escribió esto. No, rato te hinché las pelotas. Sí, quiero decir algo, pará. Son menos creíbles que piñón fijo en Panam. Ah, porque vos te crees todo el mundo. Son menos creíbles que Pinochet en un falso testimonio. No, pero quiero decir algo. Todo esto es chiste. Lo que dijo le verdad, ¿eh? Va a ser de ogro de verdad. Te llaman a Disney. Es buen chiste para incorporar en la gira Disculpame Disculpame, Eduardo, pará que lo atiende un poco ¡Vos salís de astronauta! ¡De astronauta! ¡Con paracaídas, te vi! Pero de ogro, ¿de verdad? ¿Vas a ser? Sí, amarillo Con unas manos así Ah, qué bueno Este programa está para cualquier cosa Yo le pedí que cambiara el título Porque va a ser Panam y Circo La rotativa del circo Ah, mirá Ah, la rotativa del circo Por eso te invito al estreno Ah, me estás pinchando a la pelota ¿Sabés que voy a ir al estreno y te lo voy a pagar, boludo? Vos tenés una nada chiquita Pero pará, ¿vos irías de verdad al programa de la nata? Yo voy al infierno No, yo no me digo poquita, boludo Yo voy al infierno para hacer una nota al diablo No me importa Escuchame una cosa, ¿por qué no lluvás por teléfono a Sané Y a ver qué tenés que hacer el domingo, boludo? ¡No! Ah, estás en gracioso No, boludo, te digo Llámalo a Mañeto, a ver si está calentado A ver si es joda Pero yo lo llamé a Mañeto Me dijo, andate, andate ¿Quién te firma el recibo de suelo, vos? No sé, boludo Cobro un negro Mañeto No, no ¿Lo firma Mañeto? ¿Eh? No, lo firma Mañeto, boludo No, no